¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy, como lo están viendo en el título, vamos a reaccionar a sus patinetas, a su setup, a sus tablas completas. Resulta que por mi cuenta de Instagram les dije a ustedes que me enviaran sus patinetas, o sea, videos de sus patinetas que me mostraran, porque me da curiosidad saber qué tablas tienen ustedes. Así que hoy vamos a estar reaccionando a todas las tablas que ustedes tienen. Y obviamente, antes de comenzar a ver sus patinetas, ustedes tienen que ver qué tabla es lo que estoy montando yo. Así que les voy a mostrar mi patineta. En estos momentos estoy montando una tabla... Nah, mentira, en serio. En estos momentos, gente, estoy montando esta tabla que están viendo acá. Creo que la vieron en el video de la caja. Esta me la dieron con la caja sorpresa, la caja misteriosa que desape hace poco. La marca se llama NSX News que experimenta los trucks. Estoy patinando estos trucks que son... Perfecto, perfecto. Soy el peor youtuber jamás visto en la historia. Estoy patinando con unos trucks Thunder, que estos sí ya los habían visto hace mucho por acá en mi canal. Tengo unas ruedas Spitfire clásicas que me encantan las Spitfire. Rodamientos. Estoy teniendo en este momento creo que unos mini logo que me regalaron. Y pues básicamente esa sería toda mi patineta. Ahora sí, vamos a ver las patinetas de ustedes. Tengo aquí en mi computadora todos los clips que ustedes me enviaron. De antemano quiero agradecerle a cada una de las personas que se toma el tiempo de enviarme a mi correo todas estas cosas. Y de colaborar pues a los videos porque pues esto me ayuda para poder hacer el contenido. Así que muchas gracias. Nos ponemos los audífonos y vamos a empezar a reaccionar porque tenemos bastantes cositas. Pero estoy pensando seriamente en hacer un video saliendo a patinar todo el día con esto. A ver la gente qué cara hace. Game shit. Ok, vamos con el primer video del día de hoy. Yo intentando grabar este video 30 días y es muy difícil grabar en skateboards. Muy difícil. Ok, un poco esquizofrénico. No, mentira. Para que vean lo difícil que es grabar un video en un skatepark porque me pasa. Me pasa. Es muy difícil cuando uno sale a grabar. Buena. Buena Juan. Estamos acá en Bogotá. Soy de Bogotá. Estamos acá en Bogotá. Suba. En el skatepark de Fontanar. Es muy bellaco este skatepark. Y estamos acá pues con una bebecita. Miren esta tabla. Ahí tiene la tabla. Se ve bien. Es mi tabla. Perdón la luz. Es mi tabla. Está bastante calada. Por eso pues te mando los videos porque necesito un skate. Está bastante calada. Por eso te mando los videos porque necesito un skate. Bueno, no estoy regalando tablas. Solo reaccionando. Pero ojalá algún día pueda conseguir tablas para regalarles a ustedes. Hola Juan Díaz SK8. Soy el skater Ferrancito. Siempre viro tus videos. Nunca me los pierdo. Y saludos. Estoy sonriente. En serio. O sea, ver este tipo de videos con los niños y así. No sé, pero me hace muy feliz porque es como muy bacano como los niños. Y en general como la gente apoya tanto lo que yo hago. Solo para tu video. A ver, ¿qué dijo? La primera vez que voy a intentar bajar esto. Solo para tu video. Ok, ahí pueden verle la tabla. Tiene muy buena tabla. ¡Qué chido! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Saludos! ¡Cuál es el sk8! ¡Qué chido! Ya me hice la bajada. Te voy a mostrar un poco de mi sk8. Empezamos por la tabla, que es la tabla Neurotica Skate. No conozco esa marca. Gracias, Neurotica Skate. Solo sé que es que es marca Independent y no me sé la medida. Independent, ok. Ahí va. Las ruedas que son marca Spitfire. Pero tampoco me sé la mejor en ruedas. La verdad. Son marca Red Bones. Perfecto. Tiene muy buena tabla. Tiene muy buena tabla. Y patina bien. Bro, es el mejor video que he visto en mucho tiempo. De verdad. Estoy bastante feliz. O sea, aunque no se me vea por esta máscara que me puse el día de hoy para grabar esto. Me hace bastante contento ver este tipo de videos. Brutal, hermano. Sigue patinando con toda. Gracias por haber enviado tu video. Tienes una tabla muy, muy bacana. Espero luego verte compitiendo por allá con los grandes. Yo sé que lo vas a lograr. Qué chima. Eri, Juanda. Pues yo voy a hacerle un unboxing de mi tabla. Ese marica me dijo Juanda. Ese parcero me dijo Juanda. Bro. Tabla Skate Terror. Montó una medida de 8 a 0. Es de Colombia, Skate Terror. Toda mi tabla es Full Skate Terror. Ok. Y ya se la muestro bien. Bueno, aquí está. Tabla de nuevo es Full Skate Terror. Los truques. Es que ya lo voy a escribir. Marica, lo voy a escribir. Rúnecos y son rúnecos. Que son programientos que yo voy a poniendo ahí de repuestos. Este es tu. Con una medida de 8. Y pues nada. Esta es mi tabla. Sí, va de tabla. Vuelve Skate Terror. Me gusta mucho la marca Skate Terror. Ok. Le gusta mucho la marca Skate Terror. Esa marca Skate Terror es de acá de Colombia. Es brutal. Qué buena tabla, bro. Muchas gracias por haber enviado. Estás muy bien de tabla, la verdad. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Martín. Y este es mi setup de skate. Bro, este man es de Argentina. Tiene todo el acento. La tabla es una pin. No, mentiras. Ya no. Digo que no. No es de Argentina. Medida 8.25. Es como de España. Es una tabla chilena. Ah, fue puta. Es de Chile. Soy un asco. Colaboración con 31 minutos. Bro, el diseño de esta tabla está muy, muy, muy chimba. Está muy, muy bueno. Ace, 144. Oh, esos trunks. Ruedas OGs, OJS, no me sé muy bien la marca, pero son OGs, como Mickey Wood. Rodamientos Independent, AVEC 9 y lija negra. Oh, chima de diseño. Buen diseño. En estos días saco un diseño de lija. Lija negra con un diseño bien curvo. Bueno, estos días puedo hacer un video para el canal de diseño de líneas. Ese era en el video de Juan. Ahí apareciste, bro. Qué buena tabla. ¿Y los truquitos? A ver. Oh, Bisping. Le mete. Le mete duro. Qué chimba. Muy buena tabla, la verdad. Y algo que me está dando mucha sorpresa y es que me está viendo gente de diferentes lados. Ya va Chile, España y Colombia. Vamos a ver de dónde más nos encontramos gente. Bueno, Juan. Esta es mi tabla de plaza. Medida 8. Track Independent. 149. Rueda Minilogo. Esto es como de Argentina, güey. Y este es mi cubito. A ver. Ay, todo fue muy rápido. Quiero escuchar otra vez las cosas. 8. Track Independent. Medida 8. Track Independent. 149. Rueda Minilogo. 54. Y este es mi cubito. Amigo, tiene muy buena tabla también. Es algo gastada, pero... Oh, mero trifle. Un saludo, Juancito. El filmer. Un saludo, Juancito. Un saludo, Juancito. Ay, no, tiene muy buena tabla, bro. Qué chimba. Gracias por enviarnos tu video. Ay, esos maricas son muy chistosos, güey. Se parecen tanto a mí ustedes, en serio. Ay, yo, bro, que lo voy a... Esto es un video para Juan Díaz. Voy a mostrar mi tabla. Y le voy a mostrar qué cosas tiene. Se o qué. Este es mi escritor local. Y nada. Esa es mi tabla. Bro, todo el video estoy así. Como llamativo que tiene mi tabla, yo creo que es la lija. Sí, esa lija está potente. Animal Co. Obviamente son dos lijas, pues. La tabla. La tabla como tal es simple. Es medida 825 o 838. Los trucks. Los trucks son independen. Son medidas 144. Y las ruedas. Las ruedas son 54 milímetros. Está montado de tabla también. Y los ramitos son penta. Me da hasta montadísimo. Vamos a grabar un truquito. A ver, a ver. A ver qué va a ser. Es que calenté, empezó a llover. Bienvenido a mi mundo, bro. Ay, no. Oh, está bueno. Realmente. Duro. Heartflip C-Chains. No, Heartflip Crossfoot. Creo que es. Duro. Qué chimba. Buena tabla, buen truco. Brutal. Un saludito ahí para el parcero. A ver este. Este creo que solo me envió un truco, ¿no? Sí. Hubieron unos que solo me enviaron un truco. Pero, pues, bueno. Y luego vemos Flip 360. Ahorita que es cero. Bro, es de México. Ya van cuatro países diferentes. Quiero que dejen ahí abajo en los comentarios de qué país me están viendo, por favor. Las truco son independe, la parte de abajo y la de arriba es de otros independe, los cuales armé también. Ok, yo también hice eso, bro. Cuando yo estaba empezando también. Como que no tenía unos truco completos y a veces se me quebraban las bases o se me dañaba algo. Entonces, cogía una T con una base de una marca y los unía y hacía unos truco así, ¿sabes? Combinados. Está bien. Está buena la tabla. O sea, esta creo que ha sido la tabla más gastada que hemos visto, pero aún así tiene buena patinera. Yo empecé con una peor. O sea, si ustedes pudieran haber visto la tabla con que yo empecé, dirían, esta tabla está re buena. Pero bueno, saluditos para el mal. A ver este. Bueno, ¿qué se dice, Juan? Todo bien. Bueno, esta es mi tabla, bro. Bien, se va a acabar, chaval. Esta es un My Order. Se tiró esa. Unos truco. Venture. Seguir diciendo muchas groserías, ¿verdad? Las ruedas, cualquier monta de esa vuelta. Son Bones. Enrodamiento, ¿ve qué putas vas a ver? Es industrial. Lo robé por ahí. Sí, ¿sabes? Las ruedas también. Pues me las regalaron. ¿Qué? Y pues sí, pues monto sin pierna porque esta hija de puta me la he hecho romper. Entonces, sí. Tu mamá está muy buena, perra. ¡Ey, este hijo de puta! Ah, este hijo de puta me hizo me reír mucho, Juan. Tiene muy buen sentido el humor y tiene tabla perfecta. Qué cabrón. A ver, alguien nos envió un video rodando. Brutal. No, bro. Redas brutal. De verdad, me encanta. Es lo mejor que he visto el día de hoy. Me no pillo pues mi skate. A ver. Madero Primitif. Aquí está. Regomelo. Es que Madero Primitif. Es que Madero Primitif. Recazcado. Pues sí, se ha vuelto mierda, la verdad. Me da una tablita. Ah, mentira. Pégaleme una tablita. Aprovechando el buro. Trucks. Independen. Perforaditos. Y solo. Pa' que no pesen. Rodamientos. Los más odiados de todo Bogotá. De todo Bogotá, sí. Pero veanlo. Está bueno. Ah, bueno. Y ya, ese sería mi setup. Roditas de skate terror. Ah, está bien, está bien. Ahí está la bebé. Está bien, la bebécita Bebelín. Buena tabla, bro. Esa chimba. Pero yo siento que todos los que ven mis videos son igual a mí, de verdad. Yo soy así de estúpido. A ver, este man me envió una foto. Me enviaron una foto. Sí, gente de YouTube. Les saluda Kari desde Arequipa, Perú. Acá en el skate para la Marina. Bueno, son días lluviosos. No podemos salir a patinar mucho. Pi, pi, pi. Tristeza. Les vengo a mostrar la marca que tiene el skate, como es la tecnología. El cabrón está estrenando. Esta tabla es Krim, es nacional. Las ruedas también son Krim. Ok. De 53 milímetros. Se mantiene mera tabla. Son independent. Dos estoboles. Chima que están apoyando la... Y por último los rodajes. La industria nacional. Chima que sigan comprando cosas de... La lija... Obviamente que sean productos buenos, pero que sean nacionales para apoyar reviews del país. La lija no tiene, ¿séreo? A ver. Tiene muy buena tabla, la verdad. En Arequipa, Perú. Arequipa, Perú, bro. Gracias a ti, bro. Quiero darle un truco. A ver, dale. Dale, dale, hazlo, hazlo. Raúl, grábame. Dale, Raúl. Raúl. Grábame que se me acaba la batería. Se le va a acabar, Raúl, rápido. Pun, el parcero. A ver. Trifli. Duro. El filme es brutal. Mera tabla. Y buen trifli. A ver, no le flip. Pun, F, no le flip. Bro, la rebuena. Un saludito hasta Arequipa, ¿era? ¿Sí? Que chimba. Chimba de tabla, chimba de tri. Buena energía. Muchas gracias, hermano. Ey, gente, ya van de cinco países que me conocen, bro. No lo puedo creer. México, Perú, Chile, Argentina, si no estoy mal. Y Colombia, uy, no, bro. A ver, está. ¿Qué tal, Juan Díaz? Mi nombre es Ángel Torres. Y mi tabla es una de Giro Skate. Es medido a ocho puntos. Esto debe ser una marca mexicana. Cinco. Usaba yo ocho punto cero, pero me cambié porque me da más estabilidad. Ok. Yo hice al contrario. Antes usaba ocho punto veinticinco. Y me cambié a ocho porque me sentí ya. Más cómodo en ocho. La mexicana. La llevo usando dos días. Y la verdad que me da muy bien. Mis trucks son marca Phantom. ¿No los conozco? Son semi-profesionales. Ah, ok. Semi-profesionales. De dureza media. No sé la marca, la verdad. Y mis maderas son marca Yo-Yo. Igual marca mexicano. Y pues este es mi conjunto con el que estoy patinando. Está bueno, bro. Está bueno. Nada, bro. Te mando un saludo hasta allá. Muchas gracias por enviarnos tu video. Tienes muy buena tabla. Cuidada mucho. Este más me envío una foto. Ah, no es un video. Esta tabla es squat. Esta rota. Esta otra tabla de acá. Es una tabla. Cuando tiene marca, los trucks, las llantas, los ruptos son basta. No. Esa era la tabla del socio. Ah, no me quiero reír porque soy tan cruel. No me quería reír. Nada, bro. Échale ganas y espero que pronto te puedas conseguir una mejor tabla. A ver. Oh, 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 oh. Este socio nos hizo un video con esto y todo. Comprando la tablita. Qué chiva. Armando la tabla, tabla. ¿Qué? A ver, tabla Forbiden 8.0. No conozco. Independent. Buenos trucks. Ruedas Speedfight. Buenas ruedas. Rodamientos Bons. Buena. Y lija Jisoo. Ok. Ah, qué estilo. Como es de bueno armar tabla nueva. Uf, qué tablo. Ok. Unas horas más. Uh. Miren, cuando yo estaba empezando a montar y se me raspaba la tabla. Era como que, no, se me está raspando. Y luego ya que ya un tiempo de que cuando yo empecé como a hacer trucos. Tenía tabla nueva y lo primero que quería era rasparla para que se viera así de esta forma, bro. Brutal. Brutal. Tía es muy buena tabla, de verdad. La mayoría tienen muy buena tabla. O sea, mis, mis, mis suscriptores son comelos. Juan, aquí está. La tabla es Drop SD. Los tracks son Enigma, 1.49. Llantas Bacler. Rodaje es Speedfighter. Y ya. Ahora me veo un truquito. A ver, a ver. Ahí nomás, seguido. Sígueme, idiota. Va. No presiones, no presiones. Trato de la mierda al filmer. No presiones, no presiones. Sígueme nomás. Síguelo, chamo. A ver. Ay, esa gonorra patina duro. Oh. Bro. Seguero vir le salió brutal. Y pues nada, gente. Esos fueron los videos que ustedes me enviaron. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Y gracias de verdad por todo el apoyo siempre. Los quiero. Chao. Chao.